Música Niños y otra kids, ¿cómo están? Yo soy Juan Piel Y hoy nos encontramos desde el Museo Descubre Porque venimos a una exposición llamada Our Body En la que vamos a conocer 13 cuerpos, 2 torsos y más de 150 órganos O sea que si a ustedes les late esto de ser doctores y aprender más sobre el cuerpo humano Pues aquí aprenderán absolutamente todo lo necesario para hacer unos buenazos Así que entramos a checar esta asombrosa e impactante exposición Música 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 Aquí continuamos con nuestro amiguito Kenner ¿Qué onda Kenner? ¿Cómo estás? Bien ¿Qué bueno? ¿Ya eres de aquí de Aguascalientes? Sí Hola, está bien padre tu nombre Gracias No, de nada Kenner Oye, platícanos, ¿qué te ha gustado más de esta sala? Los esqueletos Los esqueletos, los cuerpos, ¿verdad? Sí ¿No te dan miedo? No Fíjate que cobran vida Es que ¿Qué harías? ¿Correrías? Sí Parece que van a cobrar vida, ¿no? De repente está súper impactante Sí Sí, sí Oye, ¿invitarías a tus amigos para que vengan aquí? Sí A ver, invítalos Mmm Una gran invitación por parte de nuestro amigo Kenner Oye Kenner, ¿quieres mandar saludos? Sí Sí A ver, ¿manda saludos? Hola Hola Ya lo saben, vengan aquí, Kenner se los dice Música 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 Pues bien amigos, aquí ya continuamos en esta sala de Our Body y nos venimos a encontrar con un amigo que se llama Martín ¿Qué onda Martín? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí muy interesante todo lo que tienen Padrísimo, ¿no? Oye, ¿cuál ha sido el cuerpo que más te ha gustado? Me gustó mucho el que estaba aquí en la entrada que tiene unos músculos, tiene cada uno de los músculos separados y está muy muy genial, pero esto también me llama mucho la atención Es interesantísimo, ¿no? Aparte tienes oportunidad de ver cómo son los órganos internamente que es algo súper complicado que yo creo que ninguno de nosotros se llegaría a imaginar La verdad, no, yo no sabía que era un poquito tan feo de adentro, así que no sé Interesantísimo, oye Martín, ¿podrías darle una invitación aquí a las personas para que vengan? Sí, claro, los invito a todos a que vengan, está muy divertido, está muy interesante, hay muchas cosas que ver Pueden ver cada uno de los órganos que están, es muy muy interesante Así que ya saben, tienen que venir a Our Body ¡Oh, no, no, no! Aquí ya continuamos en Our Body con la familia Ramírez de la Cruz Ramírez de la Cruz, muy bien No van a competir por un auto el día de hoy, lamento informarles Pues ni modo Oigan, platíquenme, ¿qué les ha gustado más sobre esta sala? Los cuerpos como es el humano y nada más Súper impresionante, ¿verdad? Ver el corazón por dentro Ver el corazón así por dentro Ahora sí que nunca habéis estado tan cerca de estos órganos Que es algo impresionante Sí, muy padre la exposición Interesante Señor, ¿qué le ha impresionado más sobre esta sala? Todo, está muy precioso todo Padrísimo, una invitación que le pueden hacer a las familias Para que vengan aquí Porque es algo desde chicos para grandes Invita a las familias Invita a las familias Oye Juan Miguel, cuéntame ¿Ya viste la película de Una Noche en el Museo? Sí, las dos No ocurre aquí, ¿verdad? Sí Sí, ahí se ponen a caminar con sus tripas acá Bueno, ya hasta más tarde Ya en la noche En la medianoche, ¿no? Pues ya saben chicos Para que vengan aquí con sus precauciones Porque ahora sí, qué miedo, ¿no? Sí, se lo recomendamos mucho Y pues bueno, es una manera muy importante De enseñarle a todo el mundo Cómo es el cuerpo Cómo estamos por dentro Constituidos todos los ligamentos Todos los sistemas que acabas de ver Y pues bueno, de ahí surge el tema De hacer una exhibición Y de que ya más de 30 millones de personas Ya la hayan visto en todo el mundo Padrísimo Esta exposición se ha presentado entonces En varios países Y bueno, cuentan con más de 10 cuerpos Alrededor de 150 órganos Y dos torsos, ¿verdad? Sí, son 13 cuerpos Dos torsos Y 150 órganos Así es Oye, pues está de lujo Elio, por favor Nos platicarías Los precios Los horarios Las promociones Que cuentan aquí en Our Body Sí, mira Es de lunes a domingo De las 9 a las 21 horas Y este, bueno Los precios son Adultos 150 Niños Tercera edad Discapacitados 80 Y para grupos Que tenemos ahí Un precio especial Es de 50 pesos Pueden meterse A Our Body México Y ahí pueden Checar Cómo le pueden hacer Para los grupos Traigan a sus maestros Maestros Traigan a sus alumnos Entonces se pueden divertir Y aparte pueden aprender muchísimo De cómo es el cuerpo Chavos, aquí ya continuamos Con dos trabajadores De esta gran exposición Que se llama Our Body Y se llaman Mariano ¿Qué Mariano? Priscila Ah, bueno Ya ahora no dijiste y Priscila, ¿verdad? Y Priscila Muy bien Oigan, platíquenme un poquito De qué es lo que más les gusta De trabajar aquí En esta gran exposición Más que nada Toda la información Que hemos ganado Prácticamente Descubriendo el cuerpo El arte del cuerpo Y el gran sabor de boca Que se llevan todas las personas A visitarnos Algo increíble Oye, y Priscila ¿Ya te graduarías Así como médico cirujana Después de esta exposición? Pues la verdad Sí Es demasiado interesante Yo la verdad Cuando llegué No era tanto El interés que tenía Sobre esta sala Pero pues ya ahorita Pues me quedé impactada ¿No? O sea Pues con todo lo que vemos Es increíble La verdad Es algo de lujo Aparte de que bueno A todos los chavos Que les interesa Esta cuestión de la medicina Y a los que no tampoco Bueno Les va a gustar mucho Esta exposición ¿Cierto Mariano? Sí, de hecho La mayoría De los que nos visitan Son doctoras Igual estudiantes de medicina Pero quien se queda Con el mayor aprendizaje Pues son los que En realidad no saben ¿No? Ellos son los que aprenden En este caso nosotros Yo personalmente No sabía muchas cosas Y ahorita pues ganas Mucha, mucha información Mucha literatura Que es muy buena de aquí Muy cierto Oye Priscila Vamos a ver Si has aprendido ¿Dónde está el lóbulo occipital? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Eso existe? Bueno Probablemente no Pero algo que sí es cierto Es que tienen que venir A esta gran exposición Que se encontrará Hasta el 7 de diciembre De las 9 a las 9 De lunes a domingo ¿Verdad? Exacto Todos los días De lunes a domingo De 9 a 9 Y aquí los esperamos Ok chicos Priscila ¿Una invitación para terminar? No pues que anímense La verdad sí está increíble Este Les va a gustar mucho Eso sí Ténganlo por seguro Este Y pues Pues nada Está súper accesible La entrada y todo Está muy bien Está muy padre No lo pudiste haber dicho Mejor Priscila Vengan aquí A El Museo Descubre A vivir Our Body El Museo Descubre O Un 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 Gracias.